...y Ana, qué éxito hemos tenido, ¿verdad? Qué guay, el primero quedó súper chulo, ¿eh? Sí, con todas las cosas para el sol... ...y el segundo con los niños, ¿qué me dices? Sí, las mamis encantadas... ...las mamis encantadas, además ellos súper bien comidos... ...pero ¿qué podemos hacer con el calor que hace? No sé, cocinar así... Y mira que nosotros dando consejos de... ...qué cocinar y ahora lo sabemos, ¿eh? No se me ocurre nada... ...¿tú qué crees que podíamos hacer con este calor? Así en pleno verano, ¿qué se lleva ahora? ¿Y una barbacoa? ¿Una barbacoa? Ya volá, ¿no? Venga con nuestra ensalada y nuestras cositas de carne a la brasa... Claro, habrá que contrarrestar un poquito, ¿no? Hombre, por supuesto, yo tiro palo mío... ¿Me invita a una barbacoa? Te invito a mi casa... ¡Vámonos de barbacoa! ¡Vámonos de barbacoa! Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra, mira... ¡Oh, qué guapa, ¿no? Nos lo ha regalado Víctor ropa laboral... Toma, te traigo otro para ti... Gracias... Porque la cocina tenemos que estar... ¡Vamos! ¡Hombre! Mira qué bien te queda, ¿eh? Hay que estar limpita y que no nos manchemos, claro... Claro... ¿Y qué es lo que vamos a llevarnos aparte...? Vamos a llevarnos ya las cositas preparadas para allí la barbacoa simplemente, que sea la carne... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, me he acercado a Mercafruta y le he dicho, vamos a hacer una barbacoa... Y como tú me habías dicho que había que mezclarlo con frutas y tal... He dicho, a ver, ¿qué frutas tienes así buenas ahora de verano, pero las que mejor tengas? Y me ha dicho... Kiwi... Ah, muy bien... Kiwi amarillo y kiwi verde, ¿vale? Y yo ya he elegido aquí los míos... Piña... Que me encanta la piña... ¡Mmm, perfecto! Y unos tomatitos cherry... Que yo creo que le pueden ir bien y además el colorido va a gustar... Y luego, pues nuestro mezclun de lechugas... ¡Súper rico! Y luego me ha dicho, Ana, llévate una sandía que te va a encantar... Y yo digo, sandía, sandía... Y he dicho, un sorbete... ¡Ah! Un sorbete de sandía para bajar un poquito... La digestión de toda la carne y de todo... Pues me parece fenomenal... Pues venga, que se me está haciendo la boquita agua... Nos ponemos mano a Laura... Nos ponemos mano a Laura... Es súper fácil, rápido... Porque una ensalada al final... Claro... No tiene nada... Bueno... La piña... La piña, la maravillosa piña, ananás... También, ¿no? Ananás, ananás... Nos va a enseñar un poquito cómo cortarla... Y mientras voy yo diciendo, pues los beneficios que tiene... Mira, antes de que empieces tú, te lo voy a explicar... Cortamos... A mí me gusta que la piña se corte, se pele entera... ¿Por qué? Porque si voy cortando rodajas, hay una parte más ácida y otra más dulce... Que suele ser, es la de la base de la piña... Entonces, si lo cortamos a lo largo... Vamos a tomar la piña entera, desde lo más dulce a lo más salado... Ah, muy bien... De la otra forma al final... O sea, salado no, perdón, ácido... Que normalmente se come a rodajas... Cuando en realidad lo suyo sería... Lo suyo... Bueno, pues como tú nos vas a enseñar cómo se pela... Mira, esto es lo más dulce... Esto es lo más dulce... Y esto es lo más ácido... Si yo corto rodajas, al final me quedará lo más dulce... Claro, se lo come el listo de la casa... Claro, efectivamente... No, no, no... ¿Vale? Bueno, lo del centro de la piña... Yo quiero decir... Que la piña tiene un componente que es la bromelina... La bromelina es saciante, es lipolítica... Nos quita el hambre, nos ayuda a eliminar líquidos... Pero lo bueno de la piña, en realidad... Donde está esa bromelina... Es en el centro, el corazón de la piña... Que no siempre se puede comer... Reconozco que no siempre se puede comer... Porque hay veces que está como muy fibroso... Sí... Pero aunque no se pueda comer... Hay un truquillo que es masticarlo... Como si fuera un chicle, así un ratillo... Y te quita un poquito el hambre... ¿Eso lo sabías? Pues no, fíjate... Pues fíjate... Luego la piña, aparte de los beneficios que tiene... Que es diurética... Que es proteolítica... Una palabrita así que nos ayuda un poquito a hacer la digestión... Se utiliza en... Se utilizaba antiguamente como... Se hacía cataplasmas para la gente que se quemaba... Se ponía piña... Fíjate... No... Pues fíjate todo lo que estamos aprendiendo... Madre mía, lo que voy a aprender yo, madre mía... Mira, esta por ejemplo, todo lo del centro... Se puede aprovechar, ¿verdad? Se puede aprovechar... Sí, porque está blandita... Una cosa que me dice la gente... ¿La fruta antes o después de comer? Eso es como... Ahí hay como una leyenda urbana que dice... Es que la fruta después de comer engorda... A ver... ¿Eso qué? ¿Qué me dices? A mí me gusta que la gente coma fruta antes de comer... ¿Por qué? Pues porque, bueno, en primer lugar nos va a saciar... Obviamente, porque vamos a comer... Y luego, lo que hace el ácido de la fruta es que nos ayuda a hacer la digestión... Entonces nuestro cuerpo trabaja menos... Y cuando nosotros queremos perder peso... O queremos comer un poquito menos... Queremos activar un poquito el metabolismo... Lo que se hace... Es comer fruta antes de comer... Pues si la comes después, nuestro cuerpo trabaja menos... Porque la fruta le ayuda a hacer la digestión... Entonces, el tanto por ciento que tu cuerpo tarda en hacer esa digestión... El tanto por ciento de calorías que queme... Pues quema menos porque el ácido de la fruta te ayuda... Por lo tanto, yo la aconsejo antes... Aunque si se come después... Porque hay gente que me dice... Es que yo necesito después... Tampoco pasa nada... O sea, es que... Lo importante es comer al final... Exactamente... Lo importante es comer... Pero el comerlo después es que nos ayude a hacer la digestión... Y de esta manera, meterlo en una ensalada... Que lo que vamos a hacer... Sería ya lo ideal, ¿no? Lo ideal, claro... Bueno... Pues ahora el kiwi... Bueno, el kiwi... ¿Qué decimos del kiwi? El wiki... Como me dicen en toda la consulta... Le llevan de todo menos kiwi... El wiki... El wiki... El wiki... El wiki... ¿Qué decimos? Bueno, pues el kiwi... Aparte... De... Bueno, de las propiedades que tiene... Como todo el mundo sabemos... Para lo que sirve... Que viene muy bien ahora en verano... Porque viajamos mucho... Estamos fuera de casa... Y visitamos el baño menos de la cuenta... Pues... Sale más de cañas... No me hagáis de cispa aquí... Pero imagínate... Pero aparte de eso... Pues es súper rico en calcio... El 80% del kiwi... Es agua... O sea que engorda poquísimo... Es súper saciante... En fin... Aconsejable... Cien por cien... Cien por cien... Tiene... Lo que pasa es que el kiwi... Pues pasa eso que... Tiene que estar pasadito... Para que esté rico... Sobre todo para los niños... ¿Sabes? Porque puede estar muy ácido... Pero mira que bien... Además tenemos dos colores hoy... ¿Y hay alguna diferencia... Entre el amarillo y el verde? Bueno... Pues la verdad es que... No lo sé... No, yo creo que no... Yo creo que no... Otra cosa que hace el kiwi... Que es muy bueno saberlo... Es que reduce el estrés... ¿Ah, sí? Sí... Te relaja también... Un poquito... El kiwi reduce el estrés... Pues mira... Me voy a tomar... Me lo voy a tomar yo... Doblado... Doblado... Igual que las cerezas... Que dijiste... Sí... En el primer programa... Porque las cerezas... Que del primer programa... Tienen... Se llama... Melatonina... No melanina... Sino melatonina... La melatonina... Es un componente... Que es relajante... Y el kiwi... También reduce un poquito el estrés... Hay muchas frutas... Incluso la lechuga... Hay gente que cuece lechuga... Cuando a los niños... A lo mejor les cuesta trabajo dormido... Si cueces un poquito de lechuga... Y se la da... Es como... Relajante... Relajante... Y saciante... También quita mucho el hambre... Y esto de que la lechuga... Produce gases y tal... La lechuga... A ver... Tiene fibra... Y al tener fibra... Eh... La fibra... Voy a decir una cosa así... Así... Que suene fuerte... Para el programa... La fibra es la suma de la lignina... Y los polisacáridos... Que no pueden ser hidrolizados... Por las enzimas endógenas... Del tracto digestivo humano... Yo me queda igual que estaba... A ver... Ahora explica... Como no se digiere bien... Hay personas... O sea... No se digiere la fibra... Se queda... Ah, vale... La celulosa... Y entonces... Pues... Hay personas que esa digestión le cuesta más... Y produce gases... Y produce hinchazos... Ajá... Si a ti... La lechuga te sienta bien... A mí por ejemplo... No me sienta bien... Porque me produce... Pues esto que estamos hablando... Pero si a ti te sienta bien... No hay por qué no comerla... Que no engorda la lechuga... Como... Que oímos cosas... Y no sabemos... La lechuga... O sea... Todo engorda menos el agua... Es decir... La lechuga tiene las calorías que tiene... Son pocas... Pero... Si te sienta bien... No hay por qué no comerla... Aparte yo creo... Que por ejemplo... Yo por eso he elegido esta... En vez de la típica lechuga romana... Porque son... Brotes tiernos... Son mezclas... De... De diferentes... Hierbas... Pues por ejemplo... Rúcula... Claro... Algún canónigo... El hoyo rosa... La hoja de roble... Que son lechugas que quizás... A lo mejor... Claro... La combinación... Alguna tendría que sentar bien... Hombre... No es lo mismo que la... La lechuga romana... Típica... ¿No? Bueno pues... Vamos a ver... Vamos a probarlo... Vamos a ver... Mira... Con esto... Y con esto... Vamos a hacer nuestra ensalada... Que rico... Solamente el colorido... Ya ve... Apetece... Ya apetece... ¿Verdad? Bueno pues... Uy... Yo tengo preparado... Lo vamos a poner en este plato... Ay que cestita más bonita... Cesta que nos han preparado... Cesta que nos han preparado... Está súper completa... Esta me la voy a llevar yo a mi casa... A mí me gusta... Aliñar... La ensalada... Antes de servirla... ¿Por qué? En este caso... Vamos a preparar una ración... Si no... Tendremos la vinagreta preparada... Y echamos en el momento... Pero... Para que coja bien el sabor... Lo suyo es mezclarla bien... Alinearla bien en un bol... Y luego... Presentarla... Vale... El vinagre tal... Se viene abajo... Lo suyo... Cuando lo tengamos... Cuando vayamos a comerlo... Tenemos preparada la vinagreta... Lo echamos... Y listo... Ah perfecto... Otro tipo de ensalada... Es que nos lleve esto... Si se puede a lo mejor aliñar... Para que coja... Pues una ensalada... Que lleve una base de patata... Que no lleve... Nada de... Nada de... Pero la lechuga... Efectivamente... Claro... Bueno vamos a hacer un poquito... Para enseñársela a nuestros amigos... Y otro que nos llevamos... Y otro que nos llevamos... A la barbacoa... A la barbacoa... Vale... El tomate cherry... Lo voy a dejar un poco... Para después... Para decorarlo... Y voy a echar la piña... Y los kiwis... Yo... Las ensaladas... Las hago a ojo... Es... Que tú veas... Claro... Cuando lo revuelves... Que hay un poco de todo... Aparte que si te gusta más la piña... Le echas más piña... Inconscientemente... Todos los hacemos a ojo... Al final sí... Si no te gusta el kiwi... Pues pones dos o tres... Porque lo has visto... Pero no lo pones... Claro... Yo voy a hacer una vinagreta tal cual... Pero luego voy a dar un truco... Para que sea más fácil... Porque la gente al final... Le echa el aceite de vinagre... Y ala... Y no sabe igual... Yo soy de hacer vinagreta... Entonces... Echamos un poquito de pimienta... Si a alguien no le gusta... Pues nada... Le voy a dar un toque... Con albahaca... Mmm... Albahaca... Me gusta hasta el nombre... Albahaca... Hoy vamos a utilizar... El canalla... ¿Qué te parece? Oh... Me encanta... Este aceite... Calla canalla... Calla canalla... Bueno... Proporción... Y el aceite de la carrera... Nos la llevaremos para... Para la barbacoa... Ese es para la barbacoa... Este más para crudo... Y la carrera para... Y la carrera para... Para la barbacoa... Proporción... Una de vinagre... Por tres de aceite... Una de vinagre... Por tres de aceite... Cuchara, vasito... Medidas en general... ¿Vale? Eso sería una vinagreta... Equilibrada... Voy a utilizar... Como el canalla es un aceite... Bastante potente... Pues vamos a... A hacerlo con módena... Balsámico... Vale... Y ahora... Echamos como... ¡Qué color, eh! Esto es oro... Es que es oro... Claro... Y oro de Jaén, ¿no? Totalmente... Dos... Y tres... Un poquito de sal ahora... Un poquito, ¿no? Muy poco... Claro... La sal... Y la tensión... Bueno... Aunque... Ahora en verano... Tenemos toda la tensión baja... Creo yo, ¿no? Sí... Un poquito de sal... No pasa nada... La vinagreta... Se puede hacer de lo que quieras... Esto es una... La vinagreta básica... Movemos un poquito... Y esto... Que a lo mejor a la gente... Le da un poquito de pereza... Yo... Lo hago en casa... Cojo un botecito pequeño... Sí... Un tarrito de cristal... Chiquitito... Y haces esta mezcla... Y te la llevas... Si quieres echarle mostaza... Otro tipo de hierba... Lo que sea... Lo cierras bien... Y lo mueves... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Y ya tienes que poner la vinagreta... ¿Tú sabes lo que yo hago? Dura... Ah, dura bastante... Claro, esto no se pone malo... Es aceite... Yo me voy a la playa... Cuando voy a la playa... O cuando voy a algún sitio... Me la llevo, ¿eh? La lío en... En... Papel de este transparente... Para que no... Y me llevo así la vinagreta... Para no llevar... Pues mira... Un botecito... Como te estoy diciendo... Algún botecito de conserva... Como... Mira... Cuando llego a la playa... Como... Como... Soy... Soy la Victoria Beckham... De la playa... Allí todos con bocadillos... Yo empiezo a sacar allí... Gloria bendita... Ahí, ahí, hombre... Tienes que dar ejemplo... Me sé hasta un truco... Para llevar los refrescos... Escarchados... Ya lo contaré... Ah, ¿sí? Hombre... Eso no lo tienes que contar... Ay, madre mía... Qué cosa más maravillosa... Claro, y es que de esta manera... También encontrar... Ahí está la carne... Porque es que no podemos... Imaginaos que eso... Cosa de grasa... Luego aparte... La carne... Luego un helado... Que también... También vamos a comer helado aquí... Pero... Para contrarrestar un poco... Para equilibrar un poco la comida... Para que no nos siente mal... Para que nos ayude a hacer la digestión... Pues... Ya que vamos a comer carne... Mogollón... Es nuestra barbacoa... Barbacoa... Además he hablado con mi amigo Pepe... De carnicería Madrid... E hijos... Y me ha dicho que nos preparemos... Sí... Que nos ha preparado... Uff... Qué bien... Vamos a tener que llamar a amigos... Aunque también ha dicho... Que nos tiene preparado una sorpresa... Porque la barbacoa no tiene por qué ser siempre... Lo típico... Que todo el mundo piensa... Es grasaza... No sé qué... Dice que nos tiene preparado una cosita... Sabe que somos saludables... Somos saludables... Porque vamos por la calle... Y nos dice la gente... Hasta luego... Hasta luego... Eso es saludable... Eso es saludable... Le vamos a poner un toque de hierba buena... Para que el olfato llegue también... Es lo primero que llega... ¿No? Vale... Pues un poquito ahí... Es que la hierba buena... Yo creo que está... Infravalorada... Como a mí me encanta... Y en verano... Un mojito... Ah... Vamos a preparar el mojito para el agua también... Bueno... Vamos a preparar... Por lo pronto el sorbete... Bueno... Madre mía... Pues ahí tenemos... Nuestra ensaladita... Esperamos que os guste... Es... Bueno... La pena... Es que no huela... Como siempre digo... Porque... Tendríamos que buscar una televisión de sentido... Se pueda tocar... Se pueda... Porque es maravilloso de verdad... Reducir grasas y sal... Incluir en mi dieta lo integras... Que si tomo fruta fresca... Me regularé mejor... Que si aporto las legumbres... Bombia más... Mi corazón... Así que... Yo... Puedo lograr... Con la pasta y el pescado... Fuerzas pa' estar a tu lado... Y sé que... Yo... Puedo lograr... Con la vida hacerme un zumo natural... Naranana... Natural... Carne que comer... Dicen que porque... Bueno pues... Ya tenemos la ensalada... Ya está la barbacoa... Nos ha dicho... La ascuada de la ascuada... Que estaba ahí la ascuada... Pero vamos a llevar algo así de postre... Refrescante... La... Sandía que te he dicho... El sorbete... ¿Y cómo se hace? Pues mira... Esto es la cosa más tonta del mundo... Es... Abrir la sandía... Pelarla... Un poco como hemos hecho con la piña... ¿Vale? Sí... Y ahora la cortamos en trozos... Y se congela... Porque la sandía... ¿Cuánta proporción de agua tiene? El 85%... El 90% es agua... Con lo cual... No necesitamos ni echarle hielo... Ni echarle agua... Nada... Simplemente congelar la sandía... Triturar... En una batidora potente... Y listo... Que bien... Ni siquiera azúcar... Bueno pues mira... Como es tan fácil... Te voy a dejar haciendo esto... Y mientras voy a ir a hablar con Cristóbal... De la Cruz Roja... Eso... Porque a mí me gusta mucho... Tener precaución... Y ahora los cortes de digestión... Las insolaciones... El tema del agua... Que nos explica un poco... Además... La gente se va de barbacoa... Y no tiene precaución de... Oye... Que estoy comiendo mucho... Que estoy bebiendo mucho... ¿Qué pasa aquí? Exactamente... Pues por eso quiero que nos explique Cristóbal... Un poco pues... Algunos... Pequeños... Tips... Que tenemos que tener en cuenta... ¿Vale? En verano... Porque el verano también... Es muy bonito... Pero muy peligroso... Muy bien que me dice Cristóbal... Vale... Te dejo aquí con eso también... Estupendo... Bueno... Pues mira... Está aquí con nosotros Cristóbal... Y yo quería hacerle unas preguntas... Pues porque ahora en verano... Nosotros nos vamos de barbacoa... Entonces hay que tener algún tipo... Porque el verano es muy bonito... Pero también tiene sus peligros... Entonces yo por ejemplo... Tengo una duda... Y es... El tema de los cortes de digestión... Que yo me acuerdo que mi madre me decía... Dos horas sin poder bañarte... Yo creo que era para echarse la siesta... Que hay desierto en eso... O que no hay... El tema del agua... O sea que nos dé algunos consejos... Para que la gente pues... Sobrelleve mejor esto... Y evite los peligros que tiene el verano... Porque también los tiene... Pues bueno... Sobre el tópico que decimos... La verdad es que hacer la digestión... Es un esfuerzo grande que tiene que hacer el organismo... Porque se moviliza mucha sangre a la hora de hacer la digestión... Trabajan muchos órganos... Y lo que... ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que... Ahí podemos padecer un soft termodiferencial... Nosotros al estar comiendo... Estamos haciendo una digestión... Que es bastante pesada como he comentado... Y donde vamos a estar... En este caso barbacoa... Cerca de la piscina... En playa... En mar... Pues vamos a tener una temperatura bastante elevada... ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el agua siempre va a estar más... Más grados por debajo de nuestra temperatura... Si nosotros cogemos... Y vamos a estar... Digamos... A 38 o 40 grados... A temperatura ambiente... Y nosotros... Nuestro cuerpo está a 36 y medio... 37 grados... Más la ingesta que hemos tenido... Si nos tiramos rápidamente al agua... Es más complicado que se adapte el cuerpo... Consejos... Pues bueno... Para prevenir el corte de digestión... Pues podemos hacer lo siguiente... Si tenemos que bañarnos... Tenemos que coger... E intentar pues... Meternos progresivamente en el agua... Ducharnos siempre antes de meternos en la piscina... Lo de la barriga... Exactamente... Y la nuca... Exactamente... Y las manos... Pero es interesante ducharse antes de bañarse... ¿Por qué? Porque si nos pasa algo... Nos va a pasar fuera de la piscina... Normalmente el cuerpo se va a defender... Pues mareándose... ¿Vale? Está entrando en un estado de disconciencia... De esta manera... Si nosotros nos mareamos... Duchándonos... ¿Vale? Porque nos ha producido este... Este sol... Pues lo que vamos a hacer... Es que nos vamos a perder conocimiento... Y ya está... Vale... Y bueno... ¿Qué consejo nos daría... Cuando a alguien le pase eso? O sea... Como primer auxilio... Porque bueno... Cristóbal... Aparte... Él da curso de primer auxilio... Y... Tanto para ayuntamientos... Aparte de trabajar en Cruz Roja... ¿Qué consejo nos puede dar... A aquellas personas que por ejemplo... Presenciamos o intuimos... Que esa persona puede tener un corte de digestión? Bueno... Pues lo que tenemos que coger siempre... Y valorar las constantes vitales... ¿Vale? Que va a ser la conciencia... Respiración y pulso... Las personas normalmente van a estar inconscientes... Cuando le da este tipo de esos termodiferencial... Y vamos a valorar siempre... La respiración... Que tenga las vías aéreas abiertas... Como... Vamos... Puede ser que... Al relajarse todo el organismo... ¿Vale? Pues todos los músculos se relajan... Claro... La lengua es un músculo... Que se puede desplazar hacia atrás... Entonces nos va a obstruir las vías aéreas... Pues simplemente con la valoración de la vías aéreas... Una maniobra que es muy sencilla... Que se llama frente-mentón... Ponemos una mano en la frente... Y otra en el mentón... Y le hacemos un poco de hiperextensión en el cuello... ¿Vale? Con esa simple maniobra es salvatoria... Ah, fíjate... Hacemos que pueda respirar la persona... Si el problema que tiene es... Ahora, si el problema es que tiene un paro cardíaco... ¿Vale? Son maniobras muy simples... Pero que por el estado de estrés y de nerviosismo... Y la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía... Pues de no saber hacerlas puede morir mucha gente... Claro... Por eso son muy importantes los cursos... Yo creo que debería ser obligatorio... Bueno, la posición de seguridad también... Algo que sé yo... Que es poner a la persona en posición lateral... ¿No? Sí, sí... Pues, ¿sabes lo que te digo? Me estás entrando ganas estas tres horas sin bañarme, ¿no? No, mujer... Ya, hombre, ya me has asustado... Estas cosas que me estás contando... No, siempre la prevención... Nosotros lo que tenemos que tener... Sí, sí, hay que prevenir... Protegernos del tema del sol... Y tratarnos bastante bien con el agüita... A la hora de las comidas... Pues nunca... Pues podemos meter el agua... Pero siempre con cuidado... Progresivamente, ya os digo... Hacer uso de la ducha... Es muy interesante para prevenir todas estas cosas... Normalmente el agua de la ducha... Va a estar casi siempre un poco más freia... Que el agua de la piscina o de la playa... Y algunos consejos así generales... Pues para golpes de calor... Las personas mayores que no beben agua... Algunos consejos así generales... Que nos pueda... Consejos generales... Pues mira... Es importante... Pues en el verano... Pues hidratarse, ya os digo... El agua... Tenemos que ver entre dos litros diarios... Como mínimo... Tenemos la sensación muchas veces... Sobre todo las personas mayores... De que no tienen sed... Pero hay que tomar sí o sí... Cuando salgamos a la calle... Pues es importante... Con el tema del sol... Protegernos la vista... Con gafas de sol... Con gorras o gorro... ¿Vale? Intentar siempre buscar la sombra... A la hora de tomar los rayos de sol... De exponernos... De ponernos morenitos y tal... Pues no hacerlo en las horas más complicadas... Que tenga más radiación... Es importante saber que aunque estemos debajo de la sombra... La radiación penetra... ¿Vale? Y nos vamos a quemar... La gente que es así blanquita... Pues también tiene que tener en cuenta... El factor de piel que tiene que... O sea... El factor de protección que tiene que tener su piel... Todo el mundo no tenemos la misma piel... Y es importante para evitar problemas... Tanto de cáncer y de quemaduras... Pues muchísimas gracias Cristóbal... Muchísimas gracias a ti... Personalmente por haber venido... Y a la Cruz Roja en general... Porque de verdad que nos sentimos mucho más protegidos... Y hacéis una labor maravillosa... Y yo invito a todo el mundo que salga voluntario... Y que aporte un poquito... De su vida o de lo que sepa... A esta organización... Pues muchas gracias... Es muy interesante también que haya personas voluntarias... Pues bueno... Para echar una mano a los demás en cualquier aspecto... Claro, yo lo soy... Sí, pues... Enhorabuena... Venga, gracias Cristóbal... Enhorabuena, gracias a ti... Es para estar a tu lado... Y sé que... Yo... Puedo lograr... Con la vida hacerme un zumo natural... Naranana... Natural... Carne que comer... Dicen que porque hay que crecer... Como un poco de verdura... Que te quite siempre la amargura... Tienes que arreglar... Con leche cada despertar... Y nadar dentro de un bol de cereales... Madre mía Ana... Todo lo que aprendió de Cristóbal... Qué bien, eh... Pues sí, la verdad es que me voy mucho más tranquila a la barbacoa... Fíjate... Hombre, es que hay que tener cuidado... Qué gran la voz... La Cruz Roja, eh... Qué gran la voz... Y de verdad... La cantidad de voluntarios que hay... Nos sentimos más tranquilos el ciudadano... Sabiendo que ellos están... Son admirables... Yo de hecho... Soy voluntaria de Cruz Roja... Ah, sí... Sí... Muy bien... Claro... Y todo el mundo que pueda aportar algo de verdad... Porque... Vamos... Alguna cosita he hecho yo también con ellos... Es que son maravillosos... Fíjate todo lo que nos has explicado... Sí... Está fenomenal... Sí... Bueno... Pues mira mientras yo lo que he hecho... Ay, Dios mío... Qué rico... ¿Qué te parece? Pues muy bien... Tenemos que ir rápido para que no se descongele, eh... Claro... Mira... Tráeme esa copita que prepara... Verás que chulo... Ah, qué bonito... Mira... Le voy a dar... A esto un poquito de... Papel... Sí... Así... Porque es que... Estas son manías que tengo... Hombre... Hay que ser limpio y ordenado en la cocina... Bueno... Pues mira... No lleva nada de azúcar... Pero... Si a alguien le apetece un poquito... Porque... Porque es más... Dulce... Claro... Yo como no soy muy dulcera... La verdad que es suficiente... A mí me parece... Que está en su punto... Se le puede triturar un poquito de azúcar... Qué apetecible de verdad... Fresquito... Sano... Y el color... Si es que... Qué bonito el verano... De verdad... Me encanta... El verano es maravilloso... Porque es que además... Todos los alimentos que nos ofrecen... Mira... Yo siempre tengo que darle mi toquecito... Porque... Claro... Y una sorpresa... Un poquito de chocolate... Hombre... Por favor... Del bueno... Qué menos... Qué menos... El chocolate... Lo mismo que el café... Tiene cafeína... Que nos estimula... El chocolate tiene teobromina... Y la teobromina también... Es un... Un estimulante... O sea que está muy bien... Tomar un poquito de chocolate... Se puede comer de todo un poco... Sin abusar... Que es tan bonita... Qué rico, eh... Sí... Me encanta... Pues... Pues venga... Esto lo voy a meter en un tupper... Y como vamos rápido ahora a la piscina... Efectivamente... Lo metemos de aquí al congelador... Y del congelador... En el otro... Venga... ¿Vale? Nos vamos a la barbacoa... Vámonos... A la barbacoa... Vámonos... Volverá a tu hidratación... Que si dejas los pasteles... Bajará el colesterol... Así que... Yo... Puedo lograr... Con la pasta y el pescado... Fuerzas para estar a tu lado... Y sé que... Yo... Puedo lograr... Con la vida hacerme un zumo natural... Bueno pues ya que tenemos la ensalada... El postre y todo... Tenemos... Mira lo que nos ha preparado... Carnicería Madrid... Nos ha preparado nuestro amigo Pepe... Carnicería de Madrid e hijos... Que dos expositores... Es que una barbacoa sin esto no es una barbacoa... Así que vamos a llamar a Pepe que nos explique un poquito cada cosa... Además ha preparado una barbacoa para cualquiera... O sea tanto... Más sana... Más fuerte... Más dura... Un poquito de todo... Exactamente... Porque el chorizo también hay que comer... Y un poquito de pollo para contrarrestar... Así que a ver... Vamos a llamar a Pepe... Venga Pepe... Pues estamos aquí con nuestro amigo Pepe... Que nos ha preparado aquí una barbacoa estupenda... Hola Pepe... ¿Qué tal? Muy buenas... ¿Qué nos has preparado? Ven, enséñanos... Pues bueno... Hemos preparado un pequeño surtido de lo que sería para hacer para las barbacoas... Hemos preparado una presa ibérica... Unos churrascos de desnera... Unas chuletillas de cordero segureño... Y unas chuletillas de pavo para la gente que quiera cuidarse un poco la línea... Y quiera disfrutar de una buena barbacoa... Que no es todo... No es todo... Y luego hemos preparado unas... También unas brochetas de pavo con verduras... Unos pinchitos de cerdo... Un chorizo... Una morcilla... Una hamburguesa de ternera... Una hamburguesa de espinacas para los más pequeños de la casa... Que puedan disfrutar de la barbacoa... Las salchichas gordas de cerdo... Una pancetita... Que no puede faltar la panceta... No puede faltar en una de estas... Una barbacoa... Y bueno... Y la estrella de la barbacoa... Un chuletón... La estrella absoluta... Vamos... Estupendo... Es que esto merece la pena... Que lo veáis... Porque vamos... Más de uno ya se está arreglando... Me encanta el surtido que nos has preparado Pepe... Porque te digo una cosa... Como dietista, nutricionista... Es decir que la carne... Por supuesto es imprescindible... Y hay que comer todos los días carne... Un cuente de proteínas... Toda la semana... Por supuesto... Eso que dicen de la carne roja... Hay que comer de todo... Y bueno... También hay que comer chorizo... Y hay que comer morcilla... Pero sobre todo... Para el tema que tú sabes que yo me dedico... El tema de hamburguesas... Mira... Estas hamburguesas por ejemplo... Que son de pollo... Llevan espinacas... Son muy sanas... Son de pollo y espinacas... Y un poco de queso cheddar... Ideales para niños... Ideales para los más pequeños de la casa... Que tienen que comer verduras... Y luego también... Me ha gustado mucho lo que has hecho... Lo que has dicho del pavo... Que tienes como una especie de... Claro... Tenemos también... Para los que no quieran comer... Cosas tan... Más agracientas... Tenemos el pavo... Tenemos una brocheta de pavo... Y tenemos las chuletas de pavo... Que van adobadas... Entonces puedes disfrutar de una barbacoa... Sin tener que ingerir tanta caloría... No hay que tenerle miedo a la barbacoa... La barbacoa, la carne y el bikini... Son compatibles... Os lo digo... Sé que yo puedo lograr... Con la vida hacerme un zumo natural... Bueno Pepe, para hacer una buena barbacoa... Ve poniendo tú si quieres... Bueno, pues ya tenemos el carbón preparado... Que no solo el producto es importante... También el carbón es una cosa importante... A la hora de hacer una barbacoa... Y tenemos un carbón que es vegetal... Que está hecho como se hacía antiguamente... Y ahora pues ya podemos empezar... Ya lo tenemos preparado... Vamos a empezar a echar la carne... Vamos a poner chuletón aquí... Es muy importante la distancia también... Claro, es importante que haya distancia... Entre un producto y otro... Y la distancia de las ascuas... De la brasa... Sí, cada producto necesita una distancia... En la parrilla... Claro, y además tenemos que tener en cuenta... Que el carbón y encima este que es vegetal... Aguanta mucho más la temperatura... En una leña, si hubiéramos utilizado leña... Realmente se bajaría enseguida, ¿verdad? El carbón aguanta mucho más la temperatura... Que la leña... Y aguanta mucho más... Es muy importante también... Ocurre como con la sartén... El no estar dándole vueltas a la carne continuamente... Porque al final lo que haces es... Que se machaca y pierde todos los jugos... La idea es darle unos minutos por un lado... Y otros minutos por otro... Efectivamente... Y también es muy importante... Mantenerla fuera de la nevera un rato... La temperatura de la carne es bastante importante... Sobre todo cuando es carne como la ternera... Tiene que tener una temperatura... Para que cuando tú la hagas... Por dentro si lo ha dejado un poco al punto... Se quede a la temperatura ideal... Y no se quede fría... Efectivamente... Y no pierda nada... No pierda ningún jugo... Los jugos se quedan dentro... Y se queda mucho más jugosa... Fenomenal... Madre mía como huele ya... La mezcla de la grasilla... El carbón... Bueno pues ya tenemos algunos productos... Que los tenemos casi listos... Y estamos sacándolos ya... Ya estamos sacando... Vamos a sacar el chuletón... Que lo tenemos ya casi listo... Lo vamos a dejar un poquito más... Vamos a dar otra vuelta... El chuletón tiene una pinta bárbara... Y esto lo vamos a dejar por aquí... El pavo... Y vamos a sacar el chuletón... El chuletón... Ahí... Por aquí podemos poner algo... A esto le falta un poquito... Vale... Pues mientras te voy a dejar... Esta presa que nos ha quedado... Vamos echando un poco la presa... Vamos echando... Como habéis visto... Una cosa que hemos hecho... Es que no le hemos echado la sal... Efectivamente... A ningún producto... Lo que hacemos... Es que le echamos la sal siempre... Cuando está ya... Terminado... ¿Por qué? Eso tiene un porqué... Porque si le echamos la sal... Porque si le echamos la sal... Abrimos un poco la carne... Los poros... Y salen todos los jugos... Entonces la carne se quedaría... Muy seca... Con la pasta yo he pescado... Fuerzas para estar a tu lado... Y sé que... Yo... Puedo lograr... Con la vida hacerme un zumo natural... Yo... Puedo lograr... Con la pasta yo he pescado... Fuertes para estar a tu lado... Y sé que... Yo... Puedo lograr... Con la vida hacerme un zumo... Ya tenemos nuestra barbacoa... Estupenda... Y como bien ha dicho Pepe... La sal... La vamos a echar al final... La sal lo último que se hace... ¿Vale? ¡Qué rico! Un poquito... Y ya... Lo único que nos da pena... Que no podáis... Disfrutar... De verdad... Por vosotros... Para tocar lo mejor de la barbacoa... Para tocar lo mejor... Podéis comérselo... Pero bueno... Que está... Esto está... A la altura de cualquiera... Cualquiera puede comprar... Puede pasar por cualquiera de nuestras tiendas... Exactamente... Mirad... Qué buena pintaca... Con vuestro permiso... Yo no puedo soportarlo más... Y yo la voy a comer... Chuletillas... Dicen que uno es... Todo lo que ha de comer... Y en mi cara se refleja... Todo lo que yo... Pongo en mi mesa... Dicen que es vital... Reducir grasas y sal... Incluir en mi dieta... Lo integra... Que si tomo fruta fresca... Me regularé mejor... Que si aporto las legumbres... Bombia más... Mi corazón... Mal... Esa... Real... La vida... Tengo... Ton... En... Que si... Necesito... Te... Nusz... Gracias por ver el video.